Este proyecto nació en el Seminario de Fundamentos de Proyectos en Ingeniería, dictado por el profesor Santiago Arango Arambur. Se enfoca por medio de una aplicación, disminuir las limitaciones que se encuentran en la comunicación de la comunidad sordoceñante para con personas que no son conocedoras del lenguaje de señas. Bueno, en el seminario para nosotros se nos hacía mucho énfasis en el acercamiento para con las comunidades. De esto nacieron unas entrevistas que se llevaron a cabo en el Colegio Departamental La Esperanza de la Ciudad de Villavicencio para conocer la perspectiva que tenían los miembros de esta comunidad en la realización de un proyecto de este calibre. Al acercarnos a las comunidades nos dimos cuenta de las dificultades que ellas enfrentaban en estas comunicaciones. Entonces, a partir de esto nace la aplicación de Hablemos. Hablemos tiene tres componentes importantes, que es la comunicación entre la persona señante y la no señante y como tiene que ser una comunicación, llamémoslo así, entre dos partes, no solo me importa a mí que me entienda, sino que yo también quiero entenderlo, también está la parte de la comunicación entre la persona no señante y la sordoceñante. Además de que queremos conservar el lengua de señas, por tanto, hay una parte en la cual puedes aprender sobre este tipo de señas. Y ya la última es para realizar lo que serían como búsquedas en esta para, por si quieres curiosear o cualquier tipo de situación, ahí poderlo realizar. Como consideramos que este proyecto tendría un alto impacto para la comunidad sordoceñante, decidimos hacer un prototipo al respecto. Para ello nos apoyamos en el surgimiento de las nuevas tecnologías que últimamente han tenido mucho impacto en esta área y sobre todo porque hay una disponibilidad gratuita de ellas. Entonces nos apoyamos en esto para hacer un modelo de aprendizaje a partir de redes neuronales. Con ellas hicimos traducciones de lenguajes de señas en tiempo real. Es importante mencionar que a lo largo del desarrollo del proyecto caímos en cuenta de la verdadera complejidad que representa el lenguaje de señas. Bastantes profesores a los que entrevistamos nos hicieron caer en cuenta de que este es un lenguaje bastante complejo con su propio léxico, su propia gramática, su propio vocabulario, bastante diferente al español hablado. Esto representó una dificultad para el desarrollo del proyecto y seguirá representando una dificultad en el futuro. Gracias por ver el video.